bueno amigos ahora nos encontramos en la puerta del sol esta puerta del sol es una plaza como se puede ver es una plaza que se inauguró en el 1950 pero tiene varios detalles interesantes frente a mí está el edificio de correos es el edificio más antiguo de la plaza se inauguró a finales del siglo 18 y lo interesante de ese edificio es que justo si de hecho que ahí está justo ahí está el kilómetro cero es la placa del kilómetro cero de ahí salen las carreteras radiales del país que lo vamos a ver como en muchos países del mundo el kilómetro cero es la localización a partir de la cual miden el resto de distancias del territorio nacional y en este caso marca el punto a partir del cual empiezan a verse las seis carreteras nacionales partiendo del centro también sirve para enumerar las calles de la capital sin embargo no es el centro de madrid ya que el centro es la plaza colón y no es el centro de la península el cual se encuentra en el cerro de los ángeles en getafe el señalar el punto de inicio de todas las carreteras de un país es una práctica del imperio romano que se inició con una especie de monumento de bronce cerca del templo de saturno en el foro de roma para que todas las distancias y vías del imperio se marcasen desde dicho punto de ahí la expresión todos los caminos llevan a roma concretamente llevarían a este kilómetro cero romano y a día de hoy sólo se conserva la base de este hito en el que actualmente se conoce como el miliarium aureum y lo que podemos ver frente al kilómetro cero en el centro de la plaza es una de las tres estatuas que hay en madrid del monarca carlos tercero la cual es la única en la que aparece sobre un caballo aunque parezca una antigüedad está aquí desde que se creó en 1993 ya que se instauró como homenaje al rey que se conoce como el mejor alcalde de madrid se supone que en su interior guarda un microfilm con los mensajes de los madrileños otra curiosidad es que en su pedestal de 5 metros de largo y otros 5 de alto hay inscripciones que se pueden leer a lo largo de su superficie en las que encontramos la historia de su reinado las obras civiles que se llevaron a cabo en su tiempo y el nombre de personajes importantes de aquella época luego en la esquina de la plaza encontramos la estatua del oso y el madroño realizada en piedra y bronce que con sus aproximadas 20 toneladas y 4 metros de altura representan monumentalmente y de forma realista en las armas heráldicas de madrid y de españa fue colocada en la plaza en enero de 1967 y tuvo un coste de 200 mil pesetas españolas descansa sobre un pedestal cúbico escalonado hecho de granito y el oso no tiene atributos masculinos visibles ya que presumiblemente están ocultos entre el frondoso pelo este símbolo nació en la época medieval ya que era común asociar ciudades a animales y puede que hubiera osos en la sierra además también puede tener relación con la constelación de la osa mayor que tiene siete estrellas como los siete picos de la sierra guadarrama además de que el 7 es un número cabalístico y se considera mágico y eso de ahí me recuerda a ciudad de méxico la verdad pues está llenísimo de gente ya ves yo explico eso no en mallorca que va estoy mayor que no pasa nada sí pero la zona donde están la decir le van los chicos de discoteca tal pero lo que es centro auténtico no no es nada que ver nada que ver pero está llenísimo y llenísimo de gente y mira que no está obligado a llevar esto lo llevo a posta porque ya me dan yo yo esta plaza llamada la puerta del sol es una de las más emblemáticas de mi país pero ahora nos dirigiremos a otra plaza que está situada a 300 metros la plaza mayor de madrid esta plaza tiene una larga importancia histórica esto en un principio era una laguna que se secó y a la altura del siglo 13 se empezó a usar como mercado ya que al estar a las afueras de las murallas de madrid no había que pagar impuestos que se pagaban dentro de madrid y se llamaba la plaza del arrabal para 1485 era una plaza importante y se empezó a celebrar ferias mensuales en ella posteriormente la plaza fue creciendo como mercado con reformas y remodelaciones arquitectónicas y en el 1617 se empezó a construir todos los edificios que vemos hoy en día y dos años después pues quedó acabada al final llegó a ser un lugar religioso político pero sobre todo de ocio y festivo las fiestas en la época barroca servían para calcular el ejercicio del poder de la corte cuanto más asombrosa era la fiesta más claro quedaba el poder de la corte las fiestas típicas eran las de corridas de toros de rejoneo las corridas de cañas las bodas representaciones teatrales proclamaciones reales y actos religiosos para cada tipo de festividad se adornaba la plaza de formas diferentes y tenía una capacidad de 50 mil espectadores también hubo un periodo en el que se hicieron ejecuciones públicas por ajusticiamiento tiempo después en 1846 la estatua de felipe tercero fue trasladada a lo que hoy conocemos pues como la plaza mayor de madrid bueno amigos esto es la plaza san miguel es una de las plazas más importantes de españa del centro aquí lo que se venden son las las famosas tapas hay muchas historias de cómo se originan las tapas las tapas son unas pequeñas comillas quedan preparadas y se toman junto con vino o cerveza las historias que existen son variadas pero la más antigua que existe es que una vez alfonso décimo estaba enfermo y le recetaron tomar vino cada ciertas horas entonces él mandaba hacer unas pequeñas comidas para tapar los efectos del alcohol en su estómago entonces para que tuviera el estómago lleno y entonces de ahí venía lo del tapeo de tapar ese efecto hay otra historia que es de la época de los reyes católicos que menciona que una vez los reyes pues estaban entraron en una taberna pero estaba todo mosqueado y el propietario de la taberna asustado lo que hizo fue tapar con un embutido uno de los vasos y entonces le dijo aquí está su tapa para que no entraran las moscas y hay otras historias más no se sabe exactamente cuál es la historia original del origen del tapeo pero bueno ya sin más preámbulos vamos a entrar aquí dentro y vamos a ver lo que podemos encontrar ya este fin sí el mercado de san miguel ubicado en la plaza del mismo nombre junto a la plaza mayor en la que estábamos hace un momento es un mercado que conserva su estructura original de hierro de principios del siglo 20 tiene dos plantas una superficie de 1200 metros cuadrados y aunque en mayo de 1916 fue inaugurado como mercado de abastos en mayo de 2009 pasó a convertirse en el templo gastronómico de la ciudad de madrid la esencia contemporánea de todos los rincones de la gastronomía española y además es uno de los principales mercados gastronómicos del mundo ya que permite a sus visitantes hacer un recorrido por la esencia y los sabores de cada uno de los rincones de la cocina española con sus más de 10 millones de visitantes al año aquí encontrarás el mejor jamón ibérico o el marisco más fresco llegado diariamente de galicia hasta los arroces mediterráneos o los quesos más especiales de castilla asturias o país vasco así que si vienes a madrid desde recordar que en el mercado de san miguel encontrarás lo más destacado de toda la gastronomía española a lo largo de más de 20 puestos que tienen en común su compromiso por el tapeo de calidad aquí lo que hay tapas de todo tipo de calidad aquí hay tapas de estilo a queso y los en plan aceitunas y esto un poco más de variedad porque esto no es normal en plan para mí es nuevo un poco de mezcla por allá había el jamón pero está bien bien partidado lo pasa que estamos canosito para comer y no encontramos que está a tope de esto y también 6 con 7 vale tarjeta si son tarjetas a hacerle ser que se ha pedido sangría y las tapitas de cintura en esto ¿Te gusta a mí? Sí, exacto. ¿Te gusta? A ver. ¿Copia? ¿Qué tal se siente? Mmm, está bien sabroso. Pulpo. ¿Es puro pulpo? ¿Pero está crudo o está cortido? No está cortido. Oh, cocido. Está cocido, está cocinado. ¿Está cocido? Sí. Está rico. ¿Te mereció la pena? Sí. Mmm, esto es una sangre de verdad. Aquí sí. Sí. La operación de antes era agua. Esto se nota. Entonces está bien hecha. Muy, sí. Mira, hasta el color, eh. ¿Y qué es lo que le echan ahí? Vino. Vino. ¿Y qué más? Un poco de fruta, naranja, manzana, cosas ácidos. Un poco de azúcar y hielo y no sé si le echan gaseosa. Es que no sé exactamente. Pero está rica. Está muy, muy, muy buena. Bueno, este es el famoso kebab. Es comida turca. Jeje. ¿Sí, no? Sí. ¿Y tú de qué lo pediste? Yo de pollo. Con queso de cabra. Ya hacía mucho tiempo que no comía esto. Porque yo en México... Me habían dicho que sí lo venden, pero no lo he visto nunca. Ok, este es el famoso kebab. Es simplemente carne. Se hace como los tacos al pastor. Se van cortando en una máquina y le ponen los vegetales. Y le ponen la pita. Está muy rico, ¿verdad? No. Le puedes añadir las finas hierbas, las salsas y el picantito. Y ya. Muy rico, ¿no? No puedo. Bueno, amigos. Después de cenar volvemos aquí a la Puerta del Sol. Como se puede ver, las luces están muy bonitas. Todo está súper bien decorado. Son las 11 de la noche. Y como se puede ver, está todo súper lleno. Este reloj es muy emblemático porque el día 31 de diciembre sonan las campanadas. Y en toda esta plaza están todas las personas comiéndose las 12 uvas. Está el ritual aquí en España, que se comen las uvas. Cuando van sonando las 12 campanadas del día 31 de diciembre, cuando empieza el año nuevo. Muy emblemático, muy ritual. Y como podemos ver, aunque es de noche, las personas siguen haciéndose fotos en el kilómetro cero. El kilómetro cero de España, donde salen todos los vórtices de las carreteras principales hacia todo el país. Bueno amigos, estamos súper cansados. Llevamos todo el día. Yo he viajado desde Dallas hasta Madrid. Hoy llegué muy temprano. Ella vino desde Mallorca a Madrid muy temprano. Ya nos vamos a ir a descansar. Como se puede ver, hay mucha actividad en la ciudad de noche. Pero mañana vamos a seguir grabando otros lugares de la ciudad que no hemos grabado hoy. Así que, nos vemos mañana en un próximo video con una nueva aventura por la ciudad. Donde vamos a recorrer otros lugares de la ciudad de Madrid. Lugares emblemáticos, lugares de interés, lugares de turismo. Así que, nos vemos en el próximo video. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Suscríbete para que puedas seguir viendo las aventuras de los lugares que voy a estar visitando por España y otros países próximamente. Así que, bye. ¡Gracias!